Pika 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 Jiu Pika Jiu Pika 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 Youtube aquí de Pipachel en un nuevo video para el canal y como ven, tengo el cable acá, el micrófono porque el micrófono del celular se escucha con eco y este se escucha muchísimo mejor y bueno, dije vamos a grabar con este queda medio mal, pero bueno ahí está ¿Qué están viendo? Están viendo mi Twitter del canal ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver los mejores tweets de Pokémon GO En Argentina Pasemos con el primero Ahora el puente de la mujer en Pokémon GO Argentina Vamos a ver lo que es el puente de la mujer Que es acá en Puerto Madero Puerto Madero Espero que me cargue Bueno, acá lo tenemos el puentecito Ahí me cargo, ahí me cargo Y acá tenemos el puentecito de la mujer Y acá están todos viciando al Pokémon GO Impresionante el juego, me gustó bastante Pero es imposible jugarlo Es imposible jugarlo acá en Argentina Y bueno, este es el primero Es de Pokémon GO Argentina oficial Y bueno Vamos con este que me encantó Así con unos ligeros ajustes Están listos para salir a buscar Pokémon por Buenos Aires Ahí tenemos una metralleta Una ballesta Una pistola Dos pistolas Y un celular Obviamente Es lo que pasa acá en Argentina Hijo de puta, boludo Este es muy bueno Los mejores memes Acá tenemos al de Dame la mochila Dame la mochila Con 473 poder de combate Con una pistola para cazarlo Y sí Porque acá obviamente te roban Me voy a poner acá para tapar la luz Porque molesta mucho Fuera Pokémon Ah, lo que estuvieron haciendo ahora Son los Pokétaxis Y los Pokécombi Algo así Que te llevan por todo Buenos Aires Hasta donde llegó este juego Impresionante Y bueno Acá tenemos del plata radio Fuera Pokémon Para que no le jodan Porque le deben joder todo el día Para subirse Te van a robar Si te pueden robar Y acá tenemos a todos los chabones Con las Pokébolas Y él capaz que no tiene celular Porque no todos los celulares Lo pueden tener Problema mío Que no tengo giroscopy Y no lo puedo ver En realidad Y vamos con este Esperando a que salga Pokémon Esto es antes Pero mirá Otra vez el de Dame la mochila Pero con el coso Del equipo Rocker Hijo de puta Este me encantó Ese es parecido Al Kun Agüero No sé por qué Al Kun Agüero Pero antes Este es Alan Gaitan Creo que es un guachiturro Que aparece en todos los videos Está tremendo Ya sabéis El Brian Level 69 Tres celulares Porque no le marca Pokémon Cerca de la marca celulares Y acá tenemos El Samsung Galaxy Tenemos todos los celulares Más que la Porque parada Buscan celulares Y es obviamente Peligroso Salir acá Porque te vas sin nada Y después Vamos con el último Y el mejor Lo voy a hacer cortito El video Si quiero un video Mostrándome mis Pokémon Todo lo que tengo Apoyo muchísimo Este video Porque los tengo Y ya sé grabar el celular Pokémon GO En Argentina Los atrapas O te atrapan a ellos Acá tenemos Una foto Que va a pasar Cuando Pokémon Llega a Argentina Hola Por casualidad No vieron por acá Un Pikachu Y ahí Toda la banda Ahí Con las pistolitas Todo No, no lo vieron Te roban Mirá lo que son Con la camperita De Argentina Ay Dios mío Y bueno Hasta acá El video La verdad Estuve buscando más Pokémon GO Argentina Memes La verdad Que me estallé Con todos los Todos los memes Acá tenemos otro Mirá Un celular Con la carta Porque no puedo usarlo Hijo de puta Boludo Vuelvo en una semana Tengo un montón de amigos Que se van a cazar Pokémon Y se van Bueno Ese no Y se van Un Snorlax Ahí tenemos un montón Acá tenemos Sale Pokémon GO En Argentina Vos tipos Y bueno Hasta acá el video Vamos a dejarlo acá Fue un video cortito Pero estuvo bueno Así va a ser Pokémon GO En Argentina Ya salió todo Había salido Primero en el sur Estuve viendo los directos Cuando salía Cuando no Y en mi casa Usé los dos inciensos Para poder cazar un Pokémon Porque estaba Con ganas El primero Es Charmander Eso es lo único Que les voy a decir Si quieren ver mis Pokémon Dejen su like Y suscríbanse Al canal Ahora es un quilombo Esto porque Tengo que cortar las dos cosas Tengo que cortar el video de la compu Y el video del celular Así que Uno, dos